Señores, señores, empieza el partido, Real Madrid Ah, es que no me sale Ahí está, Mordic, Mordic la tiene Mordic, Valverde Valverde la está dominando por el centro Que se la quita a Roderick Se la pasa a Grales Grales viene lateral izquierdo, se la pasa por el centro Acá la tiene sola Uy, Uy, conchadores ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? ¿Mox? Oh, Moxito No, no, no Esto se... Esto se puso candente Esto se puso candente Mi rata Empezando el partido, mira Ren ya aparece el tomate Está imputado Lo bueno que fue el inicio, compañero Porque va a haber reta, va a haber clásico Valverde viene en el centro La tiene, la domina Mira el número 15, que está bailando Se la quita al boom, el boom se la pasa a Roderick Roderick viene con Majares Majares la tiene al Walker, se la pasa atrás al derecho Viene corto, puede ser filtrada Pero no pasa nada, se la deja a mi compañero el 6 para que la domine Luka Modric Vinicio Junior Vinicio Junior La domina Vinicio Junior Benzema, Benzema para el piso Recupera Rubén Controla Rubén Tranquilo Rubén Controla el esférico A Kanji Grealish Grealish, Grealish Trata de pasar por el lateral No le dejan Recupera la pelota El queridísimo La queridísima Ren Benzema Benzema Valverde Uy, se puede venir Bien defendido, bien defendido de Carabajal Bien defendido, bien defendido Oh my god Se intentó, se intentó, se intentó Se intentó Pero nada Saque de meta, saque de meta Saque de meta veneno para la rata Si tiene ratas en tu casa Métele veneno No, no es cierto No maten a mis primos Viene Akira Nomás ese pase La cagón De hacer ese retraso La pude controlar Pero el Rodrik Y el Vox Sabe lo que hace Así es Uy, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¡No! ¡Gol! La Ren está Pero re tomate No puede creerlo Dios mío ¡Rata! ¡Rata, rata, 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 rata! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Ren está haciendo la misma que el Sein Apagando el monitor Y no sabe lo que está pasando en pantalla Mira el Mordik Se va a vengar Mira después la controla No puede hacer nada Esa defensa está imparable ¡Oh, oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Con! ¡Eso chingada madre! Mira, pero no pasa nada Compañero Sein No puedo creerlo Este es un partido infartante Rata infartante Ren no se va a dejar Solamente 19 minutos Y dos goles En su contra Van a despertar la furia En Ren Rice Eso se le llama al Karma Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí se viene Ahí se viene Contraataque 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 ¡Case! ¡Chinga su madre! Ya lo ojeo Está jugando Worms ¡Vale, chica! Viene de tu esquina ¡Viene más! ¡Chinga su madre! La controla ahí La va a despejar Porque tiene miedo Este contraataque Grande el Worms Grande el Worms Vamos a continuar aquí Le gruye La pase filtrado Pérmico Párenla ¡Ah! Se taconcito Como te estaban bailando a ti En la partida pasada Compañero De puro taconcito Valverde Valverde Intenta dominar este valor Nomás pasa Pasa ese cambio De jugada Viene Mordic Mordic se la pasa Se viene Ren ¡Uy! La tumban a Ren Y el contraataque De Mox Mox quiere aniquilar Mox quiere aniquilar Va el pase Pasa Haaland Pasa Haaland Se atreve Haaland Y lo recontraparan De una manera increíble Está muy reñida Esta partida Hay ataques Hay contraataques Hay defensa Hay de todo Pero mira nomás Mordic viene a la defensa De cuatro ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Con! No le está saliendo nada El día de hoy ¡Sobre todo! Re chingada Madre Estas viene imputada Viene Grelly Se la pasa Aquí va a haber un contraataque La dejó solo Y se la regresa El Emiliano Ese hombre Vamos Carjabal Carjabal se la pasa Hazard Hazard Se la pasa a Mordic Carvajal el pendejo Tú me entiendes Pendejo Lo importante El de blanco Lo dije ¡Vense pendejo! ¡Vense pendejo! ¡Un pasesazo! ¡Concha de su madre! ¡No! ¡Qué bendita! ¡Concha de su madre! ¡Concha de su madre! Está bueno Hay tres minutos en tiempo Continuamos aquí En la partida Acá aquí La reina imputada Mira nomás Ya está jugando Con Cargas Es que cono Cuando eres hombre Dices con la cabeza del pito Pero pues Aquí como le dices Con los ovarios ¡Con los ovarios! ¡Con los ovarios! Ya no le está pensando Mira la cara Esa furiosidad Papá Esa enojada Vamos a continuar aquí Gungan Gunno se la pasa A Kanki Aquí se la pasa Grendis Otra vez a Kanki Ya Dice este Mox A Kanki A Kanki Sí Mox está haciendo tiempo Está haciendo la Moximo Classic La clásica La clásica Uy lo veo bastante cómodo a Mox Yo creo que Mox no ha estado aprendiendo directo para practicar No iba a permitir que Ren le ganase este partido Sigue intentando Sigue intentando Ren Sigue intentando Ojo que se viene Mira concha No entra nada La rata No entra nada La concha Su madre No entra nada No entra nada La rata No puedo creerlo Está bien Así tiene esa defensa No entra nada No entra nada No entra nada Dios mío Hay defensa Bien plantada la defensa Valverde la pasa No puede pasar Tiene que burlarla aquí Regresa con Mendy Mendy se la pasa No Mendy la tiene Mendy la tiene Corre Que buen pase No le sale nada Yo creo que va a tener que cambiar su Algunos jugadores Su estrategia Sí, sí, sí Hola Mox Hola Mox ¿Cómo estás? Bien Acá de chill 30% estoy usando ahorita Le metemos el 50% Al la mierda Reyn Tienes que decir algo al respecto Acá Mox se ha desmuteado Para sacar pica Para sacar cachita Pues fueron errores Tuve unos cuantos errores Y pues Ni modo Remontable Sí se puede El 2 a 0 es el peor resultado del fútbol Así que sí se puede Confía El Mox tirándole verguita Sabiendo que está ganando Quiere bajarle los ánimos Quiere bajarle los ánimos Quiere bajarle los ánimos La cicloquil verse Funcionando en el medio tiempo Terrible Bueno, me ensordé Ese Gamster Gaming OBR Turki Tremendo Ya se fue Con las monitas chinas Ya se fue Ya se fue Desgraciado Hablando de este partido ¿Qué opinas tú compañero Del juego de Valorant? No tenemos un torneo En unos dos días Ya practicaste Ya, todos los días Yo juego Valorant todos los días Estoy recontra caliente Rata Me dice Uy, se va a galar No puede ser Mox 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 Con Chato Marego La puta madre No Mox salió Increíble Salió En este torneo Te cuento Rata Que han ganado puro mexicano Puro mexicano Puro español Ningún peruano Este vendría a ser El primer peruano Es increíble No me la creo Mis ojos ¿Qué está pasando? Me toca jugar Minecraft con ella Ya no quiero jugar Porque va a estar De un mal humor Viene Bording Bording intentando Burlar la defensa Pero es un 4-4 Está inca Ay, ay Mira nomás Se la pasa el lateral Derecho Y Rogi Rogi va a tirar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El devolte con Chato Marego Gol, 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 gol Eso me gusta Es un gran espectáculo Rata ¿Se viene la remontada o no? Se viene remontada Por parte de Rey Pero mira el Jalan Jalan ya se la quitaron Contra Atacarren Contra Atacarren No, no, no Uy Uf, 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 uf Oye Deberían nerfear a ese Jalan Ahí corre demasiado Está pero recontra Armusteado No sé qué le ha pasado A ese jugador, eh Mira nomás Mira nomás Polé Asteroides, amigo Asteroides Vinicio Junior Controla Continuamos aquí Walker Lateral derecho Intentando yendo por la banda Se la pasa al Jalan Ese chingado ¿Qué onda va? Jalan Se la va a pasar A otro amigo Para el Rodri Uy, para el verde Aquí está yo también Mira cómo te la bailo Mira nomás Uy Uy Se viene Buenísima Buenísima No Reg la puta madre Reg No No quiere jugar Compañero Amigo No quiere jugar No quiere jugar Quiere dejarse ganar No puede perder El karma El karma La cagas Y te la meten Mira nomás Aquí mi compañero Akanji Akanji se la para a Grealish Grealish lateral derecho Se la pasa Filtradita Buñe Buñe Viene No No, no No, no, no Contra taq Se viene contraataque de Ren Se viene contraataque de Ren Se viene contraataque de Ren Viniciu junior Viniciu junior orden pasaatorium La contola La controla La pasa Viniciu junior Viniciu junior Viniciu junior Continuamos aquí, hay acción Pero no hay goles, mira nomás, aquí viene el gol Ya lo vuelo, lo vuelo como mi pincha Mañanita, mi huevito con jamón en la mañana No, es cierto Aquí a Kanji buscando Esa posibilidad de entrar por la defensa Rodi se la pasa a Foden No, 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 no Y la paga ya el pendejo Ese chingado El pendejo, pendejo Dios mío Dijo Renja, chinga su madre, hay que sacar los verdecitos Hay que cambiarlo todo La única La única oportunidad de Ren Está ahí cambiando los jugadores para ver si Saca un poco de ventaja Y logra al menos empatar Para que se llegue al segundo partido, que sería interesante ¿No, Rata, sí o no? Me gustaría ver ese partido, la verdad Pero no creo que tenga Las herramientas Ren necesarias Para empatar ese partido Al menos que gane uno Si mete un gol más Ren, el otro güey Se va a culiar y la va a cagar Va a cometer errores Entonces solo hay que esperar un gol Un gol Es verdad, es verdad, es verdad ¿Le acaban de mandar una donación? ¿O a mí? Ah, no, dice La cama ya está lista, dice No... No... Mendy, ojo, ojo, ojo ¡Gol, ¡gol, go, go, go! ¡Mare, go, 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 go! ¡Gol, go, 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 go! No, la puta madre No, lo anularon Rata lo anularon sepultada sepultada ren sepultada rey le anulan un gol y le meten otro gol el cuarto gol ya está un poquito complicado ver el empate aún hay oportunidad compañeros 73 minutos en el tiempo mox creo que está sintiendo lástima ya no está metiendo los de los defensas tiene exacto también vamos a ver aquí lo dice la quita como con facilidad bruñe bruñe va a gruñir el cabrón pero mira cómo se la pasan aquí tiene la oportunidad de la oportunidad 1 y mira cómo lo burla se la pasa filtrado bien rico al piche rudiger rudiger bien aquí toma como te burlo de mi potita lucas le quita el balón no puedo creerlo rata de verdad este hasta pareciera que que mox le ha dado el mando a su primito esto estuvo peligrosa pero viene el contraataque pero ren ya le está dando el valor ya no hay nada oportunidad mira la cara destrozada mejor me enfoco para el balón para meterle una bergiza al 6 mañana vamos a ver aquí el bruñe se la pasa valverde valverde vinicius 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 la controla la controla vinicius bueno no vinicius es un pase un pase elevado y no logra conectar nada ren está recontra frustrado ya no puede ser ya no sabe qué hacer ya no sabe qué hacer está un poco desesperada la verdad está haciendo la máxima clásica la música clásica defensa 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 total el jala de estar rotísimo bueno que jugadores ese y ti a la verga está jugando con ese pígame bien a más ojo y un gol aquí un gol más gol gana 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 rata este le decimos que en las reglas era ida y vuelta oye porque me ha gustado este partido está bueno y siento que rey no luego del luego del partido de un ida y vuelta a ver si mox se acepta porque si está tan seguro de sus habilidades mox va a decir bueno no no tengo ningún problema la verdad no se quiere dejar un minuto ya se acabó tiempo se acaba se acaba se acaba esto terminó 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 a ver chicos cómo se sintieron cómo se sintieron una cosa increíble están listos para el partido de vuelta hay partido de vuelta y wey buenardo ok no era solo un partido no si no quieres que pase que pase rey no más no chinga la madre la puta madre 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 no chinga la madre la puta madre